Hola, somos las acosadoras y hoy estamos buscando el top model, así que acompáñenme a buscarlo. Una carita, una carita en la cara. Sería el matador. Mira la vuelta, una carita, una carita. Es fashion, es todo fashion. Me gusta el entero. Una declaración de amor, pues. Fíjense. La modelo que traiga el regalito. Una miradita. Wow, ahí es modelo. Modelo lleno. La ley, la ley, la ley.